Si eres aficionado al maquillaje como yo y te interesaría conseguir todo en cuanto a maquillaje tengo para decirte que vamos a tener mucha mercancía disponible para ti que te encuentras en República Dominicana rubores, labiales, iluminadores, bronzer, polvo, todo lo que te puedas imaginar así que si te interesa saber todo lo que va a estar disponible para ti en Replica Dominicana no te pierdas este video así que vamos a empezar Bueno chicas y miren por acá todas estas bellezas chicas que tengo para ustedes son la paleta de lluvias ustedes si les gusta el maquillaje ustedes van a saber que esta es una marca de paletas de maquillaje super reconocida, super pigmentada se caracteriza por la gran variedad y pigmentación que tienen varían mucho y van muchos con los colores esta es una linea que a mi definitivamente me encanta y por eso incursione en adquirirlas para hacerles a ustedes la entrega mas facil ya que ellos no tienen envio hacia el replicador americano asi que miren chicas esto solamente es lluvias vamos a seguir con las demás marcas chicas miren esto estas espectaculares set de brochas que vienen con su cosmetiquera déjenme decirle que yo estoy fascinada con estas brochas suavecitas, no te punchan, son super super fluffy esto permite que el trabajo quede muchisimo mas uniforme y a la hora de maquillarte las brochas son sumamente importantes, estas de igual marcas son de lluvias es una marca buenisima, no tengo que decirlo ustedes pueden lluviar lluvias y ustedes se darán cuenta que esta es una marca super reconocida y super variada, tiene muchos productos muy buenos honestamente a mi me encanta esta marca miren esta brochita, usted puede difuminar su concealer usted puede sellar el párpado con ella muy chula, miren este es un set de aproximadamente lo que voy a decir ya mismo, cuantas brochas trae este set trae ocho brochas ocho brochas y aparte tiene su cosmetiquera por aquí tenemos esta que a mi me encanta super super suavecita esta me enamora esta marca es muy buena yo utilizo mucho estas brochas me gusta muchísimo, miren que suave super suavecitas este es un set de brocha de cuatro piezas miren que chula esta miren esta, usted puede colocar el rubor con ella super suavecita super nensa pero suave a la vez con esta usted puede difuminar el contorno o puede depositar la base a tu pesito igualmente con esta usted puede ponerse el o colocarse la base suavecita 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 definitivamente una de mis preferidas son unas paletas totalmente enamoradas estas son más bien para párpado para preparación del párpado miren que chula están estas brochas miren que chula esta es para difuminar yo igual siempre les digo que es muy importante las brochas porque de aquí dependerá la terminación del maquillaje siempre lo he dicho estas brochas también atan usted puede depositarse el highlight con esta tiene que chula aquí usted puede depositar su sombra en el párpado con esta puede también depositar la sombra o en la cola de esta flor haciendo el movimiento de parabrisas miren por el de abril chulísima chulísima igualmente con esta usted puede hacer un difuminado más cerrado con esta un difuminado más abierto más abierto miren que chula estas brochas y donde está llegue con estas brochas carayami que van a saber que son de muy buena calidad así que chicas miren estas también igualmente para el párpado y para el rostro esta es una brocha que yo la utilizo muchísimo para yo sellar el concibler miren miren esas brochas en este movimiento esto es sumamente importante que usted pueda tener ese tipo de movimiento en una brocha y ahí usted se va a dar cuenta de que calidad es su brocha cuando usted se maquille en su brocha no le ande dejando residuos esto tenemos que decir que chula así que chicas usted va a tener todo en cuanto usted necesite para maquillarse super super kit de brochas para ustedes chicas seguimos chicas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.